¡Muy buenas gente! Os traigo Bullet Head, que se tradujo aquí en España y en Latinoamérica, creo. La trampa. No sé por qué se tradujo así, pero bueno, en la película no hay ninguna trampa. Y la película me sorprendió. Para bien, para mal, si quieres saberlo, veniros, hombre. ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Antes de empezar con la crítica, quería deciros que esta película la vi a pecho descubierto. ¿Y qué significa eso? Que no vi ningún tráiler, no vi ninguna sinopsis, ninguna opinión, ninguna crítica. La vi sin saber nada. Y la verdad es que lo agradecí. Solo vi la portada. Y quiero que sintáis lo mismo que sentí yo. Si veis esta portada, ¿qué pensáis? ¿Que va a ir de policías? ¿Que va a ir de agentes secretos? ¿De narcotráficantes? De algo de eso, ¿no? Y eso es lo que me pensaba yo. ¡Pues no! Es un grupo de ladrones que se meten en un búnker, en un sitio gigante, parece inmenso, donde se hacen peleas de perros. Y queda la casualidad de que un perro no ha sido asesinado al final de la batalla de perros, se mataron los perros que ya no valen, pues se queda uno de los perros más feroces de esas batallas. ¿Y qué pasa? Estos ladrones tienen que huir de ese perro en las situaciones que les ponen. También tenemos la policía que quieren encontrarlos, también tenemos a Antonio Banderas que también quieren encontrarlos, pero esta película, al hablarte de ella así, seguramente digas, vaya tostón de película, ¿qué me está haciendo aquí ver? ¿Por qué hace la crítica de esto? Pues la verdad es que la película me sorprendió. No digo que sea muy muy buena, sino que es buena, es aceptable. Me sorprendió, yo esto lo vi un domingo por la tarde, lo vi un domingo por la tarde y dije, pues no está nada mal. ¿Por qué digo esto? Porque los personajes, Adrian Brody, Antonio Banderas, John Markovic, estos tres actores que hace diez años los ves en alguna película, los tres juntos, y te metes corriendo a la película porque seguramente sea buena. Pues ahora están en decadencia y hacen un poquito de películas malas, la verdad. Esta película, como lo he contado, parece que va de un perro persiguiendo a unos ladrones en un búnker y que si los pilla, los mata. Pues no, no es nada de eso. Es una película donde vemos a los ladrones escondidos contando sus vivencias, contando qué les motiva a robar, qué les motiva a estar donde están, por qué odian a los perros, por qué aman a los perros, por qué les gustan los perros, por qué son así, para qué necesitan el dinero. Pero entonces, al yo ver tantas películas malas, anteriores de serie B, de estas típicas, tiburón asesino, tiburón te atrapa, cosas así, ovejas asesinas, pues estas películas ves a los personajes y no ves a lo que se dedican, no sabes sus motivaciones, no sabes por qué están ahí, por qué hacen lo que hacen. Pues en esta película sí. Y además de eso, también nos ponen escenas del perro anteriores, en las peleas de perros, y vemos cómo se siente un perro maltratado, un perro que se dedica a eso. Y la verdad es que te da mucha pena ver cómo lo tratan. Y las cosas que hace, no las hace porque sea un perro malo o un perro súper inteligente que quería matar a esas personas para salir vivo de allí. Pues no, es un perro que su motivación es no ser maltratado, no ser golpeado una vez más. También da a entender que los perros, aunque sean maltratados, tú les tratas bien, tú haces algo por ellos y te van a tratar bien. Van a recordar que has hecho algo por ellos y te van a tratar genial. John Malkovic y Adrian Brody son buenísimos, son actores muy buenos, que si le das un buen guión te pueden entretener esa hora y media y lo hacen. También Antonio Banderas lo hace muy bien de malo, pero salen menos que estos dos. Y hay otro personaje por ahí que no digo nada porque parece de relleno, y lo es, es de relleno. Además de esto, además de entretenerte una hora y media con historias, con persecuciones, con acción, también tiene unos giros de cámara, una dirección de cámara impresionante. Si os dais cuenta, hay películas malas con cambios de cámara simples que no las hace especiales. Pues este se complica la vida. ¿Y por qué se complica la vida? Para hacerla mejor, para hacer una película mejor de acción. Y lo consigue. La verdad es que Paul Solet, que es el director y guionista de esta película, lo hace muy bien. Y yo creo que si le dieran un par de millones más, una película bastante decente y un sitio privilegiado en los cines, seguramente nos sorprenda de las películas que hagan un futuro. Y por último quería decir que hay una cosilla, una cosilla que voy a decir porque sale en el tráiler, me da igual decirla o no, pero me sorprendió. Hay películas donde hacen referencia a otras películas y se ven forzadas. Incluso en las películas malas se ven más forzadas aún. Pues en esta, no. Hay una escena donde Adrian Brody está perseguido por el perro, es perseguido por el perro, y ve un piano viejo y se mete dentro de él. Y ahí pensé, joder, otra vez el piano le salva la vida. La verdad es que esas referencias me gustan mucho. Para terminar, esta película le doy a poner un 6. Es una película bastante buena. Te va a entretener esa hora y media. No es la mejor del mundo. Si tienes una lista de películas que ver, pon la penúltima. Pero está bastante bien. No te vas a decepcionar. Y en Film Affinity tiene un 4,5 que cuando lo vi dije, mamá mío, verás el chopo que me veo. Pero no. Yo creo que tendría que tener por lo menos un 5,2 o así. Ya sabemos que Film Affinity es un sitio muy exigente, pero se merece un poco más de nota de la que tiene. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, darle a like. Y ya sabéis, mirad dos veces los sitios nuevos que entréis, porque puede aparecer un bicharraco como el que se encuentra en el de la Tram Brody. Hasta la próxima, gente. Adiós. Adiós.